El 94% de la población infantil ocupada en Oaxaca trabaja en condiciones no permitidas o realiza alguna actividad económica, según datos revelados por el Consejo Nacional de Población a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la Encuesta Nacional de Ocupación de Empleo. Este porcentaje equivale a 168,500 niños de 5 a 17 años de edad quienes se encuentran en situación de trabajo infantil, según estadísticas del año 2009 al 2017. El trabajo infantil, tocar el trabajo infantil sienta las bases o quizá suma a una cadena de eslabones que se han ido trabajando aquí en Oaxaca, resaltando la importancia de prevenir y de erradicar el trabajo infantil. 2018 es justamente el año para la erradicación del trabajo infantil en Oaxaca. Sin embargo, pues la última medición, y bueno, ya lo verán ustedes a lo largo de las presentaciones que tenemos, nos habla de alrededor de 168,000 niños, niñas y adolescentes en el Estado que se encuentran en condición de trabajo infantil, esto es, que forman parte de la población económicamente activa ocupada o que realizan labores domésticas de trabajo infantil. Alrededor de un 94% de la población infantil ocupada lo hace en condiciones de riesgo y, bueno, no tiene la edad permitida también para elaborar, lo cual ahora sí que son dos datos de gran interés. Y lo que buscamos nosotros con esta revista es justamente generar un diagnóstico lo más integral que se pueda respecto a la problemática del trabajo infantil en Oaxaca. De estos números, 101,904 son niños y 66,631 son niñas, lo que representa el 16% del total de la población de 5 y 17 años. Pese a estas cifras, Oaxaca ocupa el sexto lugar a nivel nacional con mayor número de población infantil ocupada. Y es que en Oaxaca, la gobernabilidad ha sido muy criticada por el fracaso de las políticas públicas que los gobernantes han impulsado para abatir esta problemática. El gobierno de Alejandro Murat no ha sido la excepción. Sus políticas han fracasado a casi dos años de gobierno, pues no han logrado que los derechos de los niños y niñas sigan siendo pisoteadas con la explotación infantil. Prueba de ello es el incremento de niños que siguen deambulando en los cruceros de la ciudad. Lo anterior se dio a conocer en el marco del año de la erradicación del trabajo infantil, donde también presentaron la revista Oaxaca Población Siglo XXI edición 43 con el tema trabajo infantil. Yo les voy a hablar de un grupo de personas, específicamente aproximadamente, como 40 familias que encontré en el campamento Arroyo Choapan. Estas 40 familias hacen un total de aproximadamente 320 personas y aquí encontramos a 84 niños y niñas. Aquí ustedes van a ver las gráficas, cuantos niños y cuantas niñas, aproximadamente 50 y 50% de niños y niñas. El problema en el que me enfoqué fue la situación escolar. Encontramos que de esos 84 niños en edad escolar, solamente 26 asistían a la escuela que en ese momento CONAFE había implementado. 51 no asistían a ninguna escuela, es decir, ni a la del campamento, ni a la escuela de la comunidad. Y siete asistían a la escuela de la comunidad. Continuamos. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Damon Sánchez.